Aires de esperanza Cristo es, sabremos que Más que vencido es ser Cristo, los que vencido es Más que vencido es ser Cristo, los que vencido es Cristo, los que ven expenses Mucho más Oh, 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 oh Hola, ¿cómo estás? Un gusto estar contigo nuevamente por la pantalla Del RPC Hoy vamos a hablar de un tema que estoy seguro te va a interesar muchísimo y te va a dar mucha luz con respecto a la situación actual que estamos viviendo como Sociedad y como iglesia. La fe cristiana en la cultura actual es el título del tema que hoy vamos a estar tocando. Indudablemente el Señor cuando se manifiesta a una persona y empieza a llevarle una fe genuina necesariamente le aparta al sistema, no del mundo, sino del sistema, los valores del mundo. Sin embargo estos valores que son contrarios a Dios muchas veces de manera sutil quieren entrar en la iglesia y en nuestras vidas. Hoy vamos a mirar qué tipo de cuestiones pueden entrar sutilmente a nuestras vidas sin que nos demos cuenta y que puede destruir una fe genuina y bíblica a la cual el Señor nos da en su palabra. Espero te guste este mensaje que vamos a desarrollarlo para tu bendición espiritual. La fe cristiana en la cultura actual. Y alguna de las preguntas que quiero responder durante este mensaje van a ser. Primero, ¿cómo mantener nuestra fe y los valores en la cultura actual? ¿Permitimos que la cultura dicte nuestro comportamiento? Es otra pregunta que vamos a resolver. ¿Hay que contextualizar la palabra de Dios? ¿Debemos entregarnos al amor y tolerar la inmoralidad y el mal comportamiento de los hermanos? ¿Cómo debemos posicionarnos en todo esto? ¿Qué quiere decir la Biblia con no armar al mundo? Y estas son las preguntas que vamos a responder en este mensaje. El sistema del mundo que gobierna el príncipe de este mundo llamado Satanás siempre quiso interferir, anular, desmeditar, diluir o en el mejor de los casos conciliar la palabra de Dios, la Biblia con el sistema que gobierna que es el mundo. Escuchen. Esto ya lo vemos arrancando la Biblia. Vemos en Génesis capítulo 3, 4 y 5, donde Eva estaba hablando con la serpiente, con que Dios os ha dicho que no coman de todo árbol que hay en el huerto. Ustedes se acuerdan, la orden fue puntual de este árbol no comas. Yo le aseguro que Satanás estaba en ese lugar cuando Dios le da la orden a Adán. Y él escuchó bien, él le va inteligente que voy que yo, que le dijo de este, no de todo. Es más, coman de todo, menos de este. Tenía que ser probado a la fe de Abraham, perdón, de Adán y de Eva. Ya sabemos por qué Dios permite el árbol en medio del huerto. Eso era algo que él lo estableció de esa manera para probar el corazón del hombre. Y Satanás viene y diluye la palabra diciendo de todo árbol. Ya exageró un poquitín ya, de todo árbol. Y bueno, ustedes saben que Eva le dijo que no era de todo árbol, sino solamente ese árbol. Pero en un momento Satanás le seduce y le dice, si ustedes comen de este árbol, ustedes serán como Dios. Y puso en duda el valor de Dios. Como que Dios no es tan bueno como dice ser. ¿Por qué Dios no quiere que ustedes tengan toda la información que tienen que tener? Dios quiere estar por encima de ustedes y aplastarles y tenerles así bajo sus pies. No les tiene como hijos. O sea, empezó a hacerle dudar a Eva con esa frase de la bondad de Dios. Empezó a hacerle dudar a Eva. Entonces, vemos ya ahí nomás arrancando en Génesis 3 como un ejemplo, que desde ese momento y durante toda la historia de la redención y durante toda la escritura, vemos al enemigo tratando de diluir el mensaje de Dios. Vemos esto también en toda la Biblia. En los patriarcas no podemos hablar uno a uno. Entre los profetas, entre los apóstoles, la primera iglesia. Y todo esto registrado en la Biblia. Luego, la historia nos cuenta, ya la historia fuera de la Biblia desde el año 100 o 200 hasta nuestra era, nos advirtió el apóstol Pablo de que cuando ellos mueran los apóstoles vendrían lobos rapaces para desmeritar la palabra de Dios. Fíjense lo que dice Colosenses capítulo 2, versículo 8. Colosenses 2, versículo 8, dice Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas según la tradición de los hombres conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Miren lo claro que es. Que nadie os engañe por medio de qué? Filosofías y huecas sutilezas según la tradición de los hombres. Cuidado, que nadie les engañe. Hechos 20, 29 nos da la fórmula, el mismo apóstol Pablo, de cómo contrarrestar estos ataques. Vamos a leer Hechos 20, 29. Esto escribe Pablo, dice Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Perverso, ¿qué significa? Desviado, el sinónimo, la etimología de la palabra perverso, pervertir es desviar. Acá no está hablando de algo inmoral sexualmente como lo entendemos nosotros. Habla de desviar un mensaje. Entrarán hombres perversos que harán cosas perversas, desviarán el mensaje. Por tanto, dice, velad, acordándoos que por tres años, de noche y de día, no he cesado amonestar con lágrimas a cada uno. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para solidificaros y daros herencia con todos los santificados. Acá el apóstol nos da casi como una fórmula para contrarrestar estos ataques. Les encomiendo, dice el apóstol, a Dios y a la palabra de su gracia. Esta es la palabra de su gracia. El ataque básico al enemigo es siempre disuadir a la gente a no ser tan estricta. Escuchen, gente, o acomodar la palabra de Dios o el sistema que él gobierna, al sistema que él gobierna. Su estrategia siempre es esta. No vaya a ser tan estricto. Tiene que ser más flexible. Esa es la palabra que nos da. Hoy vivimos, tal vez, uno de los peores tiempos en ese aspecto. Siempre digo que antes la Biblia se quemaba, literalmente. Hoy ya por el estado del hecho que vivimos no se puede hacer eso. Sería un delito. Entonces el enemigo cambia estrategia. La desvirtúa. La contradice. La coarta. La desmerita. Su mensaje. Especialmente en Occidente, en Europa, en los Estados Unidos y en América Latina. Quiere entrar. Ustedes ya se dan cuenta. Quiere desvirtuar la Biblia con todos los frentes posibles. La represión que hoy estamos viviendo a nivel mundial, no tanto en nuestro país, sino a nivel mundial, los cristianos. La censura que nos están queriendo aplicar es la persecución de mañana. Con la famosa historia de la separación de Estado-Iglesia, ya no se puede hablar en la Universidad de la Biblia. Ya inclusive hay lugares que llevan a un extremo donde hay personas en los metros, en las estaciones, leyendo su Biblia y se acerca un policía y le pide que por favor no lea ese libro públicamente porque es como agredir o coartar la libertad de religión de otros que están a lo mejor en el lugar. Y se podrían sentir incómodos con alguien leyendo su Biblia para sí mismos solo en una plaza. A ese nivel llegan ya en algunos lugares, en Europa y en los Estados Unidos. O sea que la represión que hoy la palabra está sufriendo es la persecución de mañana. Esto va de a poco. Vivimos en sociedades altamente religiosas. Increíblemente lo que te estoy diciendo, tenemos que llevarlo paralelamente a una realidad que está ahí al lado. Vivimos en sociedades altamente religiosas. Ahora, ustedes dirán, pastor, ¿cómo puede ser que en sociedades altamente religiosas vivamos lo que estamos viviendo? Porque la gente confunde religión con cristianismo. Religión no es leer la Biblia. Religión es todo aquello que ocupa un lugar trascendental en tu vida, sea cual fuera. Todos las tenemos. Para alguna la religión es el dinero. Para alguna la religión es su partido político. Para otra la religión es el fútbol. Me estoy explicando lo que les digo. Es algo sagrado, que tiene carácter intocable. Vos vas a perder todo por esas relaciones. Vas a perder amistades. Por esa religión, entre comillas, que tiene el fútbol. El fanático del fútbol no hace pelear con el tío, con el tierno, con el primo, con la esposa. Deja su trabajo. Se va a hacer un esfuerzo económico y a otro país a verle a su club ganar. Y su estado de ánimo depende de todo eso. También otro es así en la política. Otro así es en su filosofía de vida, en lo que fuera. Vivimos en sociedad altamente religiosa. Somos así. Actuamos de esta manera. Pero, puntualmente, América Latina, por ejemplo, vive en una sociedad totalmente religiosa pagana. Pagana. Ni siquiera digo católica. Pagana. Pagana. Totalmente. Por ejemplo, el santo más orado, más venerado, más ofrendado de México es San La Muerte. Un santo que ni siquiera está reconocido por la Iglesia Católica. En Paraguay, ¿quién es el santo más conocido? ¿Quién? Espedito. Tampoco fue reconocido por la Iglesia Católica. Es más, dicen que ni existió. O sea, que esto trasciende tu religión natal. Me estoy explicando. Es más ser católico o evangélico. Ya hay una religión pagana. O sea, hablan los diarios populares y van a ver la cantidad de maestros, de brujos, de payeceros que ofrecen su servicio y cabe ahí más. Vivimos en sociedad altamente religiosa. Eso es indudable. Ya sea ese tipo de religión o la religión como nosotros la platicamos, el cristianismo o cualquiera otra que fuera. Por ejemplo, América Latina fue dominada por el catolicismo romano y en algún momento dado Europa y Estados Unidos fueron dominados por la Reforma. Serían los evangélicos, especialmente bautistas, presbiterianos y otras religiones más. Entonces, no hay duda de que a pesar de la persecución que estamos viviendo y la secularización que estamos viviendo, aún seguimos siendo sociedades marcadas por la religión. ¿Cómo llegamos a lo que estamos viviendo ahora? ¿Y cuál es nuestra responsabilidad como creyentes, como iglesia? ¿Qué pasó con la iglesia o en la iglesia? ¿Cómo se inicia a grandes rasgos el proceso de secularización que hoy estamos viviendo? Y la respuesta es sencilla. Cuando la iglesia, y es lo que vamos a tratar de que a nosotros no nos ocurra, el desafío que tenemos nosotros los pastores y ustedes como el pueblo de Dios, cuando la iglesia sucumbe o negocia con la palabra de Dios, el pueblo, mayoritariamente religioso, se estanca espiritualmente y se enfría. Son procesos de décadas muchas veces, no es de la noche a la mañana. Una vez que la iglesia y la sociedad están enfriadas espiritualmente, la gente se empieza a regir por criterios carnales y humanos, como el divorcio, la inmoralidad sexual, por ejemplo, fornicación, adulterio, el relativismo, etcétera, y estos se van haciendo tan normales que la sociedad necesita legalizarlas. Un ejemplo, te voy a dar el divorcio. Cuando la gente que dice ser cristiana, como los países occidentales, nosotros, por ejemplo, empiezan a perder espiritualidad y a volverse triviales, dejan de valorar la institución de la familia. Esto hace que cada vez haya menos amor y compromiso en la pareja por la falta de Dios que hay en medio de ellos, incluso entre los que dicen ser cristianos. Y cada vez hay más y más divorcios por la falta de compromiso. Antes, por ejemplo, la gente era sufrida en su matrimonio. Voy a aguantar a mi marido, voy a aguantar a mi mujer, vamos a seguir caminando juntos. Era más sufrida la gente antes. Hoy no. Hoy cualquier diferencia ya es un motivo para divorciarnos. Hemos perdido profundidad en nuestros criterios, en nuestros compromisos. Entonces, cada vez hay más divorcios. Cada vez hay más divorcios. Es más como hace 60 años que de repente escuchamos y hasta casi era un escándalo que alguien se divorcie. ¿Verdad? Entre nuestras abuelas, por ejemplo, entre nuestras tías abuelas, no había divorcio prácticamente. No digo que vivían perfectamente, había mucha hipocresía, sufrían mucho también. Todo está bien eso. Pero eran como que se aferraban más a la institución de la familia. Pero hoy en día, miren los nietos de aquellos abuelos. ¿Verdad? Los índices crecieron tanto que ya hay que legalizarlo porque ya es algo excesivamente normal. Cuando algo hay demasiado, hay que legalizarlo para que deje de ser un delito. Las drogas, por ejemplo. Hay tantos adictos que la solución en muchos países es legalizarlo nomás ya porque ya demasiado hay. Eso ocurrió con el alcohol y con el cigarrillo en la década del 30 en los Estados Unidos, eliminando la ley seca. Está ocurriendo hoy en muchos países del mundo con las drogas. Y así también, por ejemplo, con cuestiones morales como el divorcio, el aborto, etc. Tanta promiscuidad hay. Tanto embarazo no deseado hay. Tanta gente hace abortos clandestinos y muere por culpa de la mala praxis que la sociedad o la política se ve obligada a legalizar para bajar los índices de mortandad o para poder dar una respuesta a la necesidad. La gente que te dice, me divorcí, me quiero casar de vuelta y quiero tener mis cosas legales con mi nueva pareja. Entonces, se ve forzada la sociedad a legalizar cosas que antes a lo mejor eran algo mal visto, como el aborto, el divorcio, etc. Bueno, esos antivalores crecen, crecen, crecen y para que esto ocurra, las legalizaciones, tienen que entrar estos temas en la política. Y la política está formada por políticos que representan a ese pueblo adormecido espiritualmente. Una vez que se legaliza, o sea, se lleva las leyes, estas necesariamente tienen que ser enseñadas a las masas para que la gente conozca sus derechos. Ahí entra la educación, entran las escuelas, entran los colegios, entran las universidades. Y una vez que están en esos sectores, ya es cuestión de tiempo para que sea una cultura aceptada y practicada de forma legal y normal. Así entró no solo el divorcio, sino también entró el concubinato, entró la industria pornográfica, entró el casamiento entre personas del mismo sexo, bueno, no acá, a nivel internacional. Entró la adopción de niños por parte de ellos, entró el aborto, etcétera, ¿verdad? ¿Quiénes son al final los responsables de esta debacle? La respuesta es una iglesia tibia con un liderazgo complaciente. Así de sencillo. Esto hay que analizarlo más profundamente y vas a llegar a una conclusión inequívoca de que la responsabilidad es, al fin y al cabo, de los que mayor influencia tenían. E históricamente siempre la iglesia ha tenido, en general, la mayor influencia en la sociedad. Pero como todo esto es útil, porque lleva años y décadas que esto se concrete, y una generación va sucediendo a otra, y esta generación fue tibia y esta fue caliente, pero la tercera generación, ya su parámetro no es la generación caliente, sino la tibia, entonces se vuelve un poco más fría. Y la siguiente generación, su parámetro ya no es la tibia, sino la que se volvió más fría. Y así uno va apartándose cada vez más, como dice la palabra, de las sendas antiguas. Resulta que cuando vos te desviás al principio unos centímetros y seguís caminando esos centímetros desviados, esa línea recta te lleva a kilómetros al final de la meta de la desviación. Entonces, la sociedad cambia, la gente cambia, la palabra de Dios no cambia, y cuando llegan hombres que quieren hacer volver a la gente a la senda antigua, que hablan contra la inmoralidad, etcétera, resulta que estos hombres que antes eran apreciados y valorados por su alta moral, hoy son perseguidos, son criticados, son tratados de intolerantes y sectarios, a veces por la misma iglesia, por la misma iglesia. Y ni qué decir la sociedad secularizada, aquella paria realmente, uno ya es un hombre que cree, una mujer que cree en la Biblia, es un pobre paria para el sistema actual que vivimos, ¿verdad? La gente se enfría lentamente, termina por apartándose totalmente, la herejía y la apostasía se instalan en una sociedad, Dios levanta hombres, como por ejemplo los profetas de la antigüedad, y al levantar esos hombres, hay un avivamiento, la gente vuelve a Dios, ese hombre mientras vive, la gente se acerca a Dios, muere ese hombre, su mensaje muere pocas décadas después de él, y la sociedad nuevamente va secularizándose, hasta que viene un juicio de Dios, eso lo vemos en el Antiguo Testamento, la gente se vuelve otra vez a Dios, bajo el liderazgo de una persona, y así es una rueda y un círculo vicioso que continuó todo el Antiguo Testamento, también con la iglesia, y es así como funcionan los seres humanos. Inclusive, más allá de los apóstoles y los profetas de la Biblia, podemos citar hombres como Martín Lutero, Juan Knox, Juan Wesley, Carlos Purion y otros más, que fueron hombres que fueron levantados por Dios para despertar a la sociedad en su adormecimiento espiritual. Si vos te fijás en la historia, son hombres que llegaron en tiempos estratégicos de altísima apostasía, fueron levantados estos hombres, y Dios les dio gracia delante del pueblo, y causaron realmente revoluciones sociales. Entonces, el desafío es esto, ¿por qué vos y yo no podríamos ser parte del inicio de un avivamiento en la sociedad para volvernos a la Palabra de Dios, para amar la Palabra de Dios, para vivir la Palabra de Dios, para enseñarla, y así transformar el lugar donde Dios nos puso? Les pregunto, ¿es imposible que Dios pueda hacer eso? ¿Es imposible que pasarlo contigo y conmigo? No, es imposible, de ninguna manera. Voy a poner dos o tres ejemplos de cómo la cultura al mundo, o la Biblia, mejor dicho, o el cristianismo, no la Biblia, porque la Biblia es una para siempre, el cristianismo complaciente se va acostumbrando a la cultura al mundo. Muy interesante lo que les voy a explicar. Voy a poner dos o tres ejemplos, solo por poner, la teología de la prosperidad. Y no hay duda de que para muchos han sucumbido ante los foribundos ataques que la fe recibió de parte de este sector, de la teología de la prosperidad. ¿Cuál es la teología de la prosperidad? Aunque lo voy a explicar ahora. Es una doctrina, un estudio, un mensaje que te dice vos tenés que ser rico, exitoso, poderoso, famoso, influyente, bendecido, y la prueba que Dios está contigo es que vos tenés estas cosas o varias de estas cosas. Si estás enfermo, si sos pobre, si sos marginado, si sos desechado, Dios no está contigo. Evidentemente, habrá algún pecado en tu vida o vos no estás teniendo una fe genuina o sos una persona religiosa, pero no estás en el nuevo mover de Dios, en la unción de Dios, bla, bla, bla. Lo que estamos, las cosas del Señor, entendemos perfectamente de qué se trata. Explica un poco para la gente que a lo mejor nos puede estar viendo por la televisión o escuchando. Esta creciente e influyente teología de la prosperidad, la cual se jacta de ser bíblica e incluso se jacta de ser una nueva revelación, está llena de agujeros y hace aguas por todos lados. Si uno tiene un estudio relativamente profundo de la Biblia, es imposible sostenir esta teología. Pero para un pueblo tibio que necesita un mensaje carnal y que carece totalmente de doctrina, esta teología encaja perfectamente en su deseo. Por eso es aceptada, por eso es tan creciente. Esta teología se basa toda su motivación en tener riqueza y poder en este mundo, en este mundo y en esta vida. Es un ejemplo claro de lo que el sistema está haciendo con el mensaje del Evangelio. Esta teología, entre comillas, porque no es ni una teología, se va acomodando justamente a lo que el sistema anhela y la gente sin temor de Dios desea. Está centrada en el hombre, no en Dios. Busca la gloria del hombre, no la de Dios. Es antropocéntrico, o sea, está centrada en el hombre, no es cristocéntrica, no está centrada en Cristo. Busca el placer más que la renuncia. Eleva la vanidad y rechaza la humildad y el contentamiento. Aleja a la gente de Dios en cuanto al compromiso y santidad. Se acomoda a la filosofía humana, es humanista, no cristiana. Busca los reinos de este mundo, no el reino de Dios. Adora a mamón, mamón quien es la deidad pagana que exalta la codicia y la avaricia, no a Jesús. Para que sobreviva necesita adulterar, necesita acomodar e incluso negar groseramente muchos principios bíblicos básicos y elementales de la palabra de Dios. Por ejemplo, Colosenses 3.2, poner la mira en las cosas del cielo, no en las de la tierra. Solamente un ejemplo te lo doy. Así como el gnosticismo quiso devorar a la primera iglesia, de hecho los apóstoles, esta teología se presenta también como una fiera hambrienta y está contaminando ya a muchos, a muchos. ¿Cuál es el contexto histórico de esta teología y cómo la filosofía del mundo se va acomodando a ella sutilmente en la iglesia? Te explico. Es interesante ver que esta línea de la teología de la prosperidad aparece recién hace 30 años. Nunca se predicó en 1970 años. Eso a nadie le llama la atención. ¿Cómo puede ser que le haya pasado o se ha percibido esta línea a tantos hombres de Dios a lo largo de toda la historia? Hace 30 años aparece. Lógicamente la excusa es una nueva revelación, un nuevo mover, una nueva unción, un nuevo aceite, un nuevo vino que Dios está arramándose de su iglesia actual. Pero realmente si hoy investigas vas a darte cuenta que en la década de los 80 en los Estados Unidos aparece esta teología. Y fue una respuesta de la iglesia entre comillas a la codiciosa y vanidosa sociedad americana que estaba viviendo el boom en cuanto a la prosperidad económica en esa década. Por ejemplo, ¿qué ocurrió en esa década? Se iniciaron las tarjetas de crédito con el lema tenlo ya. Antes, en el 70, en el 60 no había todavía tarjetas de crédito como hoy la conocemos. Ustedes tienen que mirar hace poquito nomás. Entonces la gente tenía la cultura al ahorro. Hoy tenemos la cultura a la deuda. Antes decía ¿cuánto vale esta cocina? Vale un millón de guaraníes. Bueno, puede pagar en cuota de un millón cada uno. Y como no había tarjeta de crédito entonces o quitaba y así afirmaba un documento todo un tema pedir a la gente que alguien sea su garante. Todo un tema era. Entonces la gente se iba y ahorraba y el famoso el colchón bajo el colchón ponía su ahorrito y cuando tenía iba y compraba. Pero hoy voy a tener una tarjeta de crédito no tenés un peso en el banco ni en ningún lugar. Te regalan, te llaman y te dicen ¿no quieres su tarjeta de crédito que ya está impresa? Entonces te dan y vos te vas y hacen un Black Friday y vos te vas creyendo que es todo más barato y una ventaja compras un montón de cosas que no necesitas para tenerlo ya, ya. Y después vamos a ver cómo pagas. En esa época así vivió los Estados Unidos en los 80 con mucha fuerza entrando en interminables deudas desechando la cultura del ahorro y la austeridad que caracterizaron a sociedades anteriores. La teología de la prosperidad nace en esa época justamente. Este es un ejemplo claro de cómo una doctrina de demonios puede penetrar sutil y lentamente hasta causar estragos. Hoy podemos decir sin duda alguna de que hay una abrumadora mayoría de personas siguiendo y aceptando estas doctrinas que aquellos que fueron históricas al cristianismo y tal vez muchos acá incluido yo quien les hablo podemos estar contaminados en alguna medida con esta corriente ajena al verdadero cristianismo. Y me pongo yo también de ejemplo para no ejercer de juez sino para analizarme. hasta con nuestros hijos cómo le estamos criando cómo nosotros nos estamos formando. Por supuesto que Dios puede prosperarnos pero cuando eso se vuelve el centro de nuestra motivación y yo estoy imprimiéndole e inflándole a la gente su vanidad diciéndole yo tenía tal auto ahora tengo tal coche yo tenía tal casa ahora tengo tal casa yo tenía tal cosa y qué hacemos con los testimonios de los hermanos que están por los hospitales. Eso nunca nadie se cuenta del testimonio. La manera en que entras es así atiendan bien para que nadie les engañe. Se pone una palabra clave que no es mala en sí misma prosperidad te pregunto ¿es mala la palabra prosperidad? No es mala es buena la palabra prosperidad yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas así como prospera tu alma está en la Biblia serás prosperado en todo lo que haces y la palabra de Dios no sale ni a diestra ni a siniestra serás como al árbol plantado junto a las aguas de reposo que su hoja no cae y todo lo que hace prosperará capítulo 1 versículo 3 del salmo te puedo citar 50 versículos no es mala la prosperidad pero vamos a coger una palabra prosperidad se labora un eslogan Dios prospera ¿es cierto que Dios prospera? sí Dios prospera hasta ahí todo bien esto no es mentira es totalmente cierto muchísimos versículos de la Biblia habla de que Dios nos trae prosperidad integral ahora el tema es que como me quiero enfocar en el dinero bueno Dios da dinero Dios da dinero ¿verdad? entre paréntesis les comento nos contó nuestro pastor en Brasil de que una iglesia en Brasil que está teniendo un crecimiento terrible que se separaron de la iglesia universal del reino de Dios para sufrir se separaron un grupo no obispos iban en el centro de San Pablo que fue un escándalo allá porque repartían folletas que en vez de decir Cristo murió por ti Cristo te ama su motivación era así decía quieres ser rico vamos a la iglesia y le preguntaban al pastor ¿por qué hace eso? y él dijo es una estrategia nada más porque la gente quiere ser rica y le llevamos a la iglesia y ahí le hablamos de Cristo pero mentira le hablaban de cursos empresariales pero está atrayendo a la gente con la motivación equivocada estoy explicando suena aparentemente hasta inteligente pero no es bíblico el señor como pide su palabra en todas partes que hablemos el mensaje de la cruz Cristo y este crucificado que para el mundo es locura pero para los escogidos es poder de Dios para salvación pero ahí aparece el hombre diciendo ¿qué tiene de malo que hacemos esta estrategia? la gente quiere dinero digamos le quiere ser rico cuando está en la iglesia le hacemos participar de cursos empresariales y luego le predicamos el evangelio un evangelio totalmente diluido ahora vamos a mirar algo interesante se quita esa palabra prosperidad en su contexto bíblico porque la palabra prosperidad en la Biblia significa esto nomás eficacia en la oración y eso para mí es la verdadera prosperidad tener el favor de Dios significa prosperidad en la Biblia no habla de dinero habla de tener el favor de Dios pero esta teología su sinónimo de prosperidad es dinero ocurre ¿qué pasa? se acomoda esa palabra a la necesidad de la gente entre comillas la necesidad cultural plata la necesidad circunstancial entonces la palabra prosperidad ya no significa más favor de Dios o eficacia en la oración sino que significa dinero bienes materiales significa luego poder influencia éxito humano buenos negocios grandes mansiones vehículos yates posesiones materiales etcétera luego se da un énfasis desmedido en el punto hasta llevarlo a extremos y esa palabra secundaria prosperidad pues Dios prospera se vuelve central y la otra Dios se vuelve secundaria entonces ¿qué pasa? Dios prospera pero realmente nuestro centro está en la prosperidad y Dios es solamente un mecanismo para llegar a lo que realmente queremos a la prosperidad escuchen cuando llegamos a ese punto ya estamos totalmente contaminados y ni siquiera nos hemos dado cuenta que es lo peor de todo creemos que aún le estamos sirviendo a Dios y que todo lo que tenemos y predicamos es el resultado de su complacencia en nuestras vidas pero ¿qué dice Apocalipsis? capítulo 3 versículo 17 yo conozco tus obras que ni eres frío ni caliente ahí ya viene el problema ojalá fuese frío o caliente pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente te vomitaré de mi boca ahí dice porque tú dices yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad y no sabes que tú eres un desventurado miserable pobre ciego y desnudo por tanto yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez y unge tu ojo con colirio para que veas yo reprendo y castigo a todos los que amo sé pues celoso y arrepéntete ¿a quién Dios reprende y castiga? o sea que esta iglesia de la odisea todavía estaba en la agenda de Dios porque si no Dios hubiese dejado nomás allá ¿me estoy explicando? todavía estaba en la agenda de Dios esta iglesia por eso el Señor dice yo reprendo y castigo a vos te arrependo y te castigo porque te amo y de la misericordia de Dios esa es una esperanza que tenemos todos los pecadores como nosotros otro ejemplo del acomodo sistemático de la palabra de Dios al mundo es la entre comillas tolerancia escuchen esto la no discriminación escuchen esto o el amor sobre todo ¿ya escucharon esta palabra? el amor por encima de todas las cosas bueno esta palabra amor se entiende actualmente como ser permisivo con el pecado del otro escuchen la tolerancia sana y bíblica dice esta es la tolerancia sana y bíblica la que yo le voy a decir ahora te respeto como persona pero no comparto ni acompaño tus errores y excesos y me tomaré la libertad de señalártela esa es la tolerancia bíblica ¿me están entendiendo gente? porque ellos me entiendan por supuesto que nosotros tenemos que ser tolerantes nadie está en contra de la tolerancia y todos estamos en contra de la intolerancia pero la tolerancia bíblica y verdadera es a vos te respeto como persona pero no voy a permitir ni tolerar tus pecados ni errores ¿me explico? ¿me explico? pero la nueva tolerancia la nueva tolerancia la más llamada tolerancia implica que vos aceptes el valor del otro como tuyo y no le juzgues porque ¿quién tiene la verdad? ¿quién gozó para juzgarme a mí? el relativismo entró con todo entonces la tolerancia es esta yo te respeto yo no te voy a matar a vos por esto pero te voy a señalar tu error esa tolerancia bíblica y sana la nueva tolerancia la desecha y te dice aceptame como soy a mí y a mis errores respetame a mí todo ok con respetarte a vos pero también a mis errores eso no porque contaminas por ejemplo una hija le quiere meter al novio en la casa y dormir con él una noche los padres son cristianos y le dicen hija esto acá no funca esto no ocurre acá yo te amo son mi hija te respeto mi amor vos sabés que siempre vamos a estar contigo pero si vos querés entrar con estas cosas en casa te voy a pedir que te vayas porque vas a contaminar moralmente nuestro hogar nuestro hermano pequeño etc y ella se va y cuenta a todos sus amigos y sus amigos que dicen su papá y su mamá que intolerantes no nos fueron intolerantes le dijeron te amamos te respetamos estamos contigo tu pecado lo voy a tolerar tu inmoralidad lo voy a tolerar porque la Biblia dice que no consientas que el pecado mora en tu casa pero hoy nos encontramos en que por amor a ella por amor a él voy a tolerarle ahora te voy a dar por ejemplo algunas palabras que vos ya habrás escuchado ¿quién sos vos para juzgarme? yo ya te otro esa es tu verdad no la mía otro ¿te crees dueño de la verdad acaso? salen estas palabras como lanzas de la boca a la gente hacia cualquiera que goce señalar su error y denunciarlo en la iglesia esto ha entrado y se ha camuflayado bajo este eslogan tienes que amar no acusar sí claro que tenemos que amar pero el amor básicamente es decir la verdad para que la otra persona vea su error y se aparte de ella estamos no de acuerdo eso es amor tenemos que advertir a las personas del error de su camino hoy muchos ministros y ministerios yo estaba hablando con Darío Parry nuestro pastor hablándole de todas estas cosas tuve la oportunidad de compartir un buen tiempo con él y me dijo que ya la palabra la teología de la prosperidad ya quedó en un punto en los Estados Unidos que ahora está en la teología del exitismo y de la tolerancia a lo que está entrando eso es lo que tiene fuerza nosotros recién como un tsunami estamos viendo ahora un oleaje de una corriente anterior pero entre 15 20 años vamos a ver lo que hoy está en boga ya va a llegar acá es así como funcionan las cosas entonces en qué consiste esta palabra por ejemplo cambiar el vocabulario eclesiástico por ejemplo no decir más pecado porque es una palabra agresiva y hasta ofensiva y la gente hoy ya está muy maltratada en el mundo como para venir o maltratarle en la iglesia diciéndole eres un pecador entonces usan la palabra error o falla o malas decisiones con la excusa de no lastimar a nadie y demostrar amor y tolerancia nuevamente aunque la etimología de la palabra pecado es errar el blanco se puede argumentar que la palabra error es sinónimo de pecado por lo tanto es la misma cosa pero no podemos dejar de señalar la fuerza de las palabras y la palabra pecado tiene más fuerza y es más elocuente y específico a la hora de señalar aquello que nos separa de Dios y que trae maldición a nuestras vidas que la palabra error o falla por ejemplo errar o fallar puede ser escribir mal una palabra apretar equivocamente un botón pecado es una actitud es una omisión es un hecho que altera y separa a la persona de Dios trayéndole condenación a la vida por eso es importante decir las palabras correctas para no confundir ni trivializar algo pecado es pecado cuando yo te digo cometiste un error es una cosa cuando yo te digo pecaste delante de Dios te estoy diciendo hiciste algo que te está apartando el favor de Dios que te está condenando y que te trae maldición a tu vida otra cosa suena luego fuerte cuando en consejería nosotros a veces hablamos y me dice yo soy luego de temperamento sanguíneo y los sanguíneos por naturaleza somos inestables emocionalmente débiles de carácter ese es nuestro defecto y le dije yo no ese es nuestro defecto es tu pecado porque la gente le dice el hombre doble ánimo es inconstante en todo su camino es un pecado no yo soy tengo el carácter fuerte no no es carácter es ira y la ira es terrible la ira destruye familia destruye vida destruye iglesias la ira no es cualquier cosa la ira llega a matar emocional y espiritualmente a una persona y físicamente es que tenés carácter fuerte por favor no tenés dominio propio en todo caso suena pues distinto decir cuál es tu efecto y mi efecto es que yo no tengo dominio propio soy un iracundo y tengo el potencial de destruir familia entera y matar almas vidas espíritu y cuerpo no tengo carácter fuerte soy un gran moquetero y hasta suena lindo tiene carácter fuerte yo que hiciste con tu novia el amor wow precioso suena hacer el amor hasta te inspira una profecía pero si no fornique con ella posiblemente las consecuencias sean terribles en nuestras vidas nos hemos separado de dios y esto puede acarrear hasta consecuencias como embarazo no deseado enfermedad veneria o dolor en el alma ahí cambia ahí cambia entonces las palabras son importantes no me digan que error y pecado es la misma cosa no las palabras tienen un poder en sí mismas otro ejemplo más que podemos dar de este nuevo y reciente descubrimiento de la industria religiosa laic que abundan hoy en día es la teología del positivismo escucha bien este este entra con fuerza de la misma manera que la demás teología de la prosperidad usando palabras y frases estratégicas que en algunos casos no son totalmente malas ni totalmente erradas en sí mismas pero quitar su contexto bíblico y una doctrina equilibrada lleva a extremos heréticos como por ejemplo vos podés tú tienes la capacidad de hacerlo dios te necesita eres un campeón puede ser cierto porque no puede ser que dios no necesite pero hay que entender bien dios no necesita de nadie en principio pero dios también puede usarte no es mal en sí misma hasta llegar a poco a poco a otras declaraciones como por ejemplo la verdad está en ti esto sí queda herético porque fíjate la verdad está en ti porque ahí ya relativiza todo porque si la verdad está en ti ¿cuánta verdad hay acá? 700 ¿y cuál es la verdad entonces? ¿cuál es el espejo en que nos vamos a mirar? entonces la verdad está en ti yo escuché mucho eso decir otro tienes que tener más autoestima yo una vez prediqué ya se la autoestima bíblicamente hablando es ver la imagen de Cristo en mi vida no es creérmela yo más que otros otro visualiza tu éxito tú eres esencialmente bueno la Biblia dice por cuanto todos hemos pecado que no hay bueno ni siquiera uno de que nuestra boca es un veneno de serpiente nuestra lengua nuestra boca es un sepulcro abierto tú eres esencialmente bueno eres víctima de tu pasado generante el daño que otro te hizo como dije algunas de estas frases pueden tener un contenido de verdad pero quitar su contexto y centrar en la fuerza humana y no en la gracia de Dios se torna nociva para la fe verdadera también la cultura del mundo se ha metido y podemos hablar horas de cómo se ha metido en la moda cómo venimos vestidos en la iglesia antes por ejemplo las mujeres su mejor ropa pero su mejor ropa es un vestido casto pudoroso el hombre su mejor ropita hasta hace poco la mejor ropa es para evitar la iglesia el domingo hoy en día cómo animo a la iglesia algunos vienen en camisilla en shortcito de fútbol zapatilla ahora perdón hoy nadie vino así porque hace frío pero yo no tengo problema que venga también vestido de mujer un hombre si es travesti y viene por primera vez pero que ya seas creyente de años y venga vestida como para ir a una discoteca y no a la iglesia con un vaquerito aquí o sea hay que ubicarse un poco pero la moda entró ¿quién bozó para juzgarle? pastor vos tenés problemas con la mirada por eso te molesta que la hermana venga así vestida hasta yo ya soy lupable hay atuendos para cada ocasión y uno muestra la ropa es algo muy importante muestra la ropa desde que desde que Adán y Eva tejieron hojas de higuera para vestirse la ropa simboliza algo créeme desde ahí te puedes menuzar uno a uno que la ropa es un vocablo la ropa es un mensaje la ropa transmite algo se metió en la moda se metió en la adoración contemporánea se metió en los roles del liderazgo te hago recordar la predica hoy es la fe cristiana en la cultura actual se metió en el liderazgo como somos líderes nos enseñan los movimientos seculares no más la biblia pongo otro ejemplo y voy terminando o voy a hacer una advertencia mejor pero el ejemplo ya sería muy largo otra vez hemos acomodado sutilmente la palabra de Dios hasta ahora vimos a la codicia a la avaricia a la inmoralidad a la sensualidad y una vez que estas murallas caen en nuestras vidas ya todo está preparado para todo lo demás y es muy sutil tenemos un desafío y cuál es el desafío tenemos que ser firmes creo que Dios está dispuesto yo creo que Dios está dispuesto y de hecho lo hace a dar gracia delante del mundo incluso a cristianos que sean radicales en su postura te voy a dar un ejemplo bíblico en la misma palabra de Dios vemos un ejemplo Daniel cuando él decide no contaminarse con la comida del rey capítulo 1 del libro de Daniel esto es lo que la alegoría es que él decidió no contaminarse con lo que el mundo le ofrecía y le dijo al eunuco que era el jefe ahí de los que les cuidaba le dijo te pido por favor que no me traiga el vino ni la carne del rey porque esto fue consagrado a otros dioses y yo soy israelita y yo no quiero contaminarme espiritualmente vamos a hacer lo siguiente te doy una salida danos frutos y verduras durante 10 días y comparar un poco nuestro rostro con lo de los que comen carne y toman vino y si algo ahí te parece estemos palio lánguido entonces vamos a comer pero le dijo nomás porque él sabía ya lo que Dios le iba a dar su favor entonces el eunuco dijo bueno si yo no te doy esta comida que para mí es sustanciosa el rey va a pillar que vos estás débil y me va a preguntar a mí qué pasa va a pillar que yo no te doy lo que vos me pediste y me va a matar a mí no a vos y bueno y dame verduras le dijo bueno vamos a ser escondidas eso y dice ahí nomás ahí nomás ya dice nos lo vamos a leer ahora esto es Daniel 1.8 nos quiero contaminar en economía del rey se plantó Daniel el 9 dice y Dios le dio favor con el jefe de los eunuco Dios le dio favor y Dios está dispuesto a darte favor cuando vos te mantenes radical y no solamente eso la historia termina cuando 10 veces mejor es terminado que lo demás si somos líderes espirituales y creyentes bíblicos serios acá a esta iglesia les hablo sí o sí nuestro mensaje va a contradecir lo que el mundo desea escuchar miren lo que dice 1 Corintios 1.18 porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden pero a los que se salvan está a nosotros es poder de Dios para salvación el 2.1 dice así que hermanos cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios que le iba a anunciar el testimonio de Dios lo que Dios decía no le iba a decir van a ser ricos no le iba a decir van a ganar plata no le iba a decir usted van a ser gente exitosa le iba a anunciar el testimonio de Dios no fui con excelencia palabra o de sabiduría pues me propuse ahí está él se decidió no saber entre vosotros cosa alguna sino a Jesucristo y a este crucificado o sea es el mensaje Jesús murió por ustedes que son pecadores recibanlo si no quieren ser condenados y estuvo entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor no con autoestima alta porque él dependía de Cristo de lo que Dios haría en su vida y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría con manipulación sino con demostración del espíritu y del poder para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres sino en el poder de Dios sobre ti que tiene que estar fundada sobre la sabiduría del hombre o sobre el poder de Dios que poder está hablando acá el poder de transformación que tiene la palabra el que adultaba adulteraba no adultera más el que robaba no roba más dice la palabra ese es el poder porque si el poder fuera que todo el mundo se cae entonces todos esos que se cayeron tienen que vivir una vida de victoria lo cual vemos que no ocurre y yo ya hablé de eso el domingo anterior yo no niego las manifestaciones espirituales pero si esa manifestación no te trajo un cambio real fue algo emocional nomás que lo puede lograr Luis Miguel en uno de sus conciertos porque las chicas se caen todos también pero si tu conocimiento bíblico tampoco te trae un cambio en tu vida es un mero conocimiento humano y carnal filosófico que lo único que hace es hinchar más tu vanidad este mensaje que acabo de leer es el único que puede resucitar al muerto en muchos casos el mundo caído y seco no quiere escuchar pero ahí dice que quiere también esta palabra que no se acomoda a los criterios del mundo entiéndase los criterios satánicos es la que debe de ser oída no la políticamente correcta entre comillas o la diplomática o la estratégica sino aquel mensaje y el único mensaje que Dios nos llamó a amar arrepiéntanse porque el reino de Dios se ha acercado el apóstol Pablo dio un sabio consejo a su joven sucesor Timoteo para enfrentar esa embestida de mentira y de falsos predicadores que se levantarían cuando él ya no esté y tómenlo como un lema en su vida esto que le voy a leer yo lo he tomado como un lema en mi ministerio Segunda Timoteo 3 perdón 4 1 Segunda Timoteo 4 1 Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino que prediques la palabra ¿Qué le pidió al apóstol el apóstol Timoteo poco antes de morir? Predicar la palabra que inste a tiempo y fuera de tiempo redargulle reprende exhorta con toda paciencia y doctrina porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina la doctrina verdadera se sufre porque no todas la aceptan sino que teniendo comezón de oír se amontonarán maestros conforme a su propia concupiscencia y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas yo tengo mi biblia anotada acá predica la palabra punto cuando a mí me invita un periodista a la televisión me invita no porque yo soy es campeón de Xbox sino es comerciante me invita porque soy un pastor y quiero oír la opinión de un pastor y un pastor tiene que hablar una sola cosa la palabra de Dios punto puede gustar o no cuando alguien me invita a un debate a una charla en una casa en donde fuera y me invita como pastor yo tengo que hablar de la biblia eso es lo que una vez pasó en un programa de televisión que me invitaron donde yo tantas veces dije usted que piensa pastor bueno la biblia dice yo siempre pensaba así mi relato y en un momento me dijo pero decime que vos pensás no lo que la biblia piensa vos que pensás porque no puedes pensar todo lo que la biblia piensa amigo y yo le dije la biblia dice entonces yo le dije la biblia dice que yo tengo que llevar mi pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo por ejemplo para mí el principio de todos los males es la mentira para la biblia el principio de todos los males es el amor al dinero entonces yo tengo que ver si la biblia está equivocada o yo estoy equivocado y al analizar me doy cuenta que la raíz de todos los males no es la mentira la mentira es un mecanismo por amor al dinero entonces llevo sujeto mi pensamiento a la obediencia de Cristo porque si yo creo que la biblia es la palabra de Dios entre ella y yo yo tengo que estar equivocado puede gustarte o no pero es lo que la biblia enseña eso es cristianismo desafío Dios nos llamó a predicar su palabra y el que predica la palabra de Dios le tiene a Dios a su lado escuchaste mi hermano es un buco mío el que predica la palabra a Dios le tiene a Dios a su lado y la biblia dice que el que en él creyere no será avergonzado amén hermano espero hayas disfrutado y espero que Dios te haya hablado tras el mensaje de hoy me gustaría orar contigo para sellar esta palabra en tu corazón y en tu espíritu padre te doy gracias porque tu palabra es verdad y tu palabra trae luz a nuestras vidas queremos señor pedirte que nos contamine todo aquello que es contrario a tu palabra y que nos ayude a tener un corazón limpio y una motivación pura a la hora de servirte y profesar nuestra fe queremos bendecir señor nuestras vidas y las de nuestras familias y las de la iglesia para que este señor sea y siga caminando en la luz en medio de un mundo que tanto necesita de un espejo donde mirarse y tanto necesita de gente referente a quien poder imitar yo señor yo te bendigo y bendigo a cada persona que ha visto este mensaje en el nombre de Jesús lo hago amén que Dios te bendiga y nos vemos si Dios permite el próximo domingo